Aguinaga Recuenco a través del chat está presente Conforme Aguinaga Recuenco presente, Castillo Rivas Castillo Rivas presente, buenos días Castillo Rivas presente, Guamán Coronado Tengo ustedes muy buenos días, presente Guamán Coronado presente en sala, Obando Morgan Presente, Obando Morgan presente Pariona Cinche Presente Pariona Cinche presente, Quispe Mamani Taipe Coronado Espinosa Vargas Taipe Coronado presente a través del chat Conforme Taipe Coronado presente, Espinosa Vargas Arriola Tueros Ruiz Rodríguez Eidinger Ballesteros Presente Ruiz Rodríguez por el chat Conforme Ruiz Rodríguez presente, Heidinger Ballesteros presente, Tacuri Valdivia Presente Tacuri Valdivia presente, Vázquez Vela presente en el chat Conforme Vázquez Vela presente, Herrera Medina Yarrón Lumbreras Yarrón Lumbreras presente, Herrera Medina presente a través del chat Conforme Yarrón Lumbreras presente, Herrera Medina presente, Echevarria Rodríguez Presente, buenos días Echevarria Rodríguez presente, Paso Nunura Ceballos Madariaga Ceballos Madariaga presente, muy buenos días Ceballos Madariaga presente Segundo llamado Quispe Mamani Paso Nunura Señora presidenta, hay 16 congresistas presentes Tenemos juro Muchas gracias Señora presidenta Señora presidenta, muy buenos días Mi asistencia, Elizabeth Taipe, gracias Taipe Coronado ya fue constatada, consignada Congresista Gracias Con el cuárum reglamentario diciendo las 8 y 10 horas del día miércoles 29 de marzo Se inicia la décimo sexta sesión ordinaria de la comisión de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del estado del periodo de anuales sesiones 2022-2023 Aprobación de acta Se ponen en consideración las actas de la décimo quinta sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo Si ningún congresista expresa observaciones, se dará por aprobada Ha sido aprobada Despacho Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos, citación, agenda y documentos del orden del día Por este medio también se ha remitido a la relación de documentos ingresados y remitidos Así como a los proyectos de ley ingresados desde la última vez que se dio cuenta en sesión ordinaria Sección informe Si algún congresista tuviera algún informe que realizarse, se da el uso de la palabra Congresista Raúl Huamán Coronado Muchas gracias, señorita presidenta Un saludo cordial a los colegas integrantes de esta comisión Como también a las personas que nos acompañan en este hall Y a las personas que nos están viendo y escuchando Con fecha del 22 de marzo de 2023 Presentamos un oficio con el número 1134 Solicitando ya en forma reiterada la atención del proyecto de ley 2598-2021-CR Este proyecto de ley Presentado con fecha 12 de julio Que declara, pues no, el proyecto de ley declara de interés nacional y necesidad pública La creación del distrito Progreso con la capital Malvinas En la provincia de la Convención Departamento del Cusco Con fecha 12 de julio Si bien es cierto, con fecha 25 de julio del mismo año Con la ley 31567 declara la ley de moratoria De las creaciones de los distritos Lo que solicitaría, de paso de una vez Que tuvieran a bien de considerar este proyecto de ley Ya que fue solicitada con anterioridad A la declaración de la moratoria que tiene el 25 de julio Fundamentalmente ese sería mi informe Ya en el momento oportuno del pedido Muchas gracias Conforme congresista Guamán Si algún otro congresista tuviera algún informe que realizar Se cede del uso de la palabra Pasamos a la sección pedidos Si algún congresista tuviera algún pedido que realizar Se cede del uso de la palabra Presidenta, Presidenta Muchas gracias Siguiendo en la misma línea Del proyecto de ley 25-928 Que tiene fecha 12 de julio Ley de moratoria 25 de julio del año en curso Como sabemos, hasta la saciedad Las leyes tienen actividad o vigencia Del día siguiente de la publicación En el diario oficial peruano Por ende, este proyecto de ley 25-928-928 No puede ser paralizado Debe seguir su curso Hasta cuando se haga realidad Pues en el proyecto de ley Que declara de interés nacional Y nacía pública La creación del Distrito Progreso Con su capital Malvinas En la provincia de la Convención El Cusco Si bien es cierto Hasta los nombres nos hacen ver El Distrito Progreso Es un anhelo Una visión de los pobladores de esa zona Al margen Malvinas nos ha recordado También de cuando el Perú Apoyó a un país vecino Argentina Malvinas hoy por hoy Sigue siendo ocupada Por una potencia mundial Que es Inglaterra Yo quisiera Se dé curso A este proyecto de ley A fin de cumplir Con la visión Que tienen Los pobladores de Progreso Y las Malvinas Dicho esto Yo quisiera pedirle A usted su permiso Para que tenga bien Permitir la expresión De uno de los representantes Del Progreso El señor Landeo Que se encuentra aquí En el hall Muchas gracias Creo que sí Señor Landeo Para que haga uso De la palabra De manera concreta Por favor Muchas gracias Muchas gracias Señora Presidenta Congresista Diana González Para nosotros Es muy importante Este espacio Que nos da En estos momentos Y a la vez Traigo el saludo Fraterno Afectuoso De mi pueblo De Progreso A cada uno De ustedes Desde el BRAE Entonces Vengo tan solamente En especial También saludar Al congresista Raúl Bumán Por ese apoyo Incondicional A esta causa Y enseguida Quiero plantearle Pedirle Congresista Señora Presidenta De que nuestro Proyecto Anhelado Que tanto Queremos En el BRAE De antemano Que hemos sido Azotados Por la arácula Del terrorismo Ahora queremos Buscar el desarrollo Cambiar la imagen Cambiar el panorama Y yo he sido Uno de los Directivos Del comité Autodefensa Durante 10 años Mis padres Mis abuelos Igual sacrificaron Defendieron Para contrarrestar Y luchar Contra Tan abusivo Que ha hecho En el BRAE Y ahora Obviamente En recompensa A esto Queremos buscar Desarrollo De esta manera Presidenta Presidenta Está en sus manos Igual a los Congresistas De esta comisión Pido Su comprensión Su acción En nosotros Porque Definitivamente Como su nombre Dice Progreso Debe avanzar No debe pararse Y eso es Pienso que también Claro Acá están los Profesionales Abogados Que conocen La ley Necesariamente Porque Las leyes No son Retractivas Las leyes Son Desde el momento Que se publican Al día siguiente Son Efectivas Y yo entiendo Así De que no soy Tan profesional Pero sí Soy responsable De esta comisión Presidenta Estoy tan seguro Y mi pueblo Está escuchando Va a tener El corazón Grande En este pueblo Tan humilde Luchador Forjador Que definitivamente Enfrentó A esta lacra Del terrorismo Y hoy Queremos esa paz Con llevar desarrollo Presidente Presidente del Congreso Esa sería mi intervención Gracias Más bien Para mí Embarga mucho La emoción De estar acá Con usted Por primera vez En este espacio Que me está permitiendo Y este es el mensaje Que traigo Una vez un abrazo Fraterno A cada uno De los congresistas A fin de que nos apoye Nuestro proyecto Y hoy día Se acuerde Para que se dictamine Este nuestro derecho Presidenta Está en sus manos Y manos De los congresistas Quienes integran Esta causa Yo creo que son Somos peruanos Somos humanos Y queremos Cambiarnos la imagen Del rey Queremos salir De esa atolladera De esa imagen Del terrorismo Congresista Esa es mi posición Gracias por este espacio Mi nombre es Héctor Landero Gutiérrez Actual también Alcalde Del Centro Pueblo De Progreso Y al presidente De la Comisión Pro-Distitalización Presidenta Lo invito Al RAE Lo invito A Progreso A su maravilla Con brazos abiertos Con corazón Desabiertos Lo recibimos Presidenta Y toda la garantía De la seguridad Está bajo nuestra tutela Ante algún acto negativo Que pueda haber Presidenta Muchas gracias No, en caso con nosotros No ha Yo lo garantizo Presidenta Yo soy uno de los miembros Del Comité de Autodefensa Congresista Guaman Agradecerle Anteladamente Esta diferencia En cierto modo Reiterar De que las leyes No tienen carácter Retroactivo Yo creo que debe Seguir su curso Al margen de eso Aprovecho para informar Por ejemplo El Centro Pueblo De Pichivilca No tengo ya El proyecto de ley Es la cuna De la pacificación De nuestro Perú Recordemos Los tiempos Vividos De oscuridad Y esto es más Recorrer Por ejemplo En ese entonces Yo trabajaba En Cerro del Pasco Y cuando Volaban las torres De alta tensión Francamente Valga en verdad Terminaba operando Alumbrado Por una velita O en mejor Delgado Con una linterna De la ley Que reiteradamente Que mis colegas Apoyen Esta visión Que requiere El Centro Pueblo De Progreso Con su capitán Muy bien Muchas gracias Presidenta Gracias Congresista Guamán Mi saludo También al señor Héctor Que hoy ha hecho uso De la palabra En nuestra comisión De descentralización Y una vez más Creo que es importante Reconocer El trabajo Que usted ha venido Realizando Y así mismo Ser conscientes Y respetuosos De las funciones De cada uno De los poderes Del Estado Y aquí Yo se lo digo Con mucha sinceridad Es oportuno Que a través También Del trabajo Congresal Que nosotros Realicemos Poder Tener también El acompañamiento Tanto de sus Autoridades Locales Regionales Recordando Que la creación De un distrito Es una competencia Exclusiva De PCM Y cuando una comisión Como se solía Hacer antes Declara de interés Nacional O necesidad Pública La creación De un distrito No significa No significa Que estamos Creando el distrito Mucho menos Que el presupuesto Va a ser asignado Y esto se lo digo También para La población Su población Que nos esté Escuchando Porque muchas veces Quizá Se ha malentendido El poder Que pueda tener Un proyecto Declarativo Respecto A la creación De distritos Es importante Que acompañemos Este proceso Que reconozcamos Cuáles son Los requisitos Para llegar A ser distrito Como nos ha pasado En la legislatura Pasada He recibido aquí A la población De Alto Trujillo A sus dirigentes Y hemos logrado La ley Que los ha creado Como distrito Eran un centro Poblado también Y cómo se logró Esto A iniciativa Del poder Ejecutivo El poder Ejecutivo Envió El proyecto De ley Por la creación No la declaración Para la creación Del distrito Y es así Como nosotros Como comisión Dictaminadora Logramos Llevar este dictamen Al pleno Y que sea Aprobado Después de haber sido Sometido sometido A consideración Del pleno Del Congreso De la República Logramos Que se apruebe Y hoy Alto Trujillo Es distrito Entonces Si es importante Que podamos Trabajar De la mano De nuestros Congresistas Que el Congreso Es de todos Para todos Y también De la mano Del ejecutivo Que es finalmente La competencia Exclusiva De PCM Crear un distrito Y la correspondiente Asignación De recursos Muchas gracias Gracias Congresista Aguamán Señor Héctor Si algún otro Congresista Tuviera algún pedido Que realizar Se le sale El uso La palabra Presidenta El Congresista Río Le está registrando Su asistencia Conforme Gracias Continuamos con el orden del día y como primer punto de agenda tenemos el dictamen recaído en el proyecto de ley 2412-2021-CR, ley que precisa el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales. Señores congresistas, el proyecto de ley 2412 fue presentado a iniciativa de la congresista Norma Yarro Lumbreras e ingresó el 28 de junio del 2022 a esta comisión para su estudio y dictamen como única comisión dictaminadora. El proyecto de ley propone modificar la regulación del proceso de transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y locales a fin de disponer que la suscripción del acta de transferencia se realice de acuerdo al procedimiento que establezca la Contraloría General de la República. En la actualidad, la ley 3024, ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y locales, indica en su artículo 4 que el proceso de transferencia culmina con la suscripción del acta de transferencia. Ello va a más tardar dos días hábiles antes de la instalación de la nueva autoridad, es decir, aproximadamente el 28 de diciembre. Este mandato genera un grave problema a la autoridad entrante, ya que no tiene acceso a la información sobre los actos de gestión realizados durante los dos últimos días de la gestión saliente. Es así que a fin de brindar una solución a este vacío de información, el proyecto de ley propone, primero, eliminar el plazo indicado y, segundo, que el proceso se regule conforme a lo que establezca la Contraloría General de la República. Complementariamente, es necesario recordar que actualmente el proceso de transferencia de gestión se enlaza con el proceso anual de rendición de cuentas de titulares. Por ello, durante el último año de la gestión del titular saliente, el titular debe presentar cuatro informes. Tres referidos al proceso de rendición de cuentas de titulares y sus actualizaciones, con fecha de corte en septiembre, noviembre y diciembre. Con fechas de corte en septiembre, noviembre y 31 de diciembre. Saludamos a nuestro colega el congresista Flavio Cruz Mamani, quien se hace presente en la sala. Es importante resaltar que, si bien la actualización final del informe de rendición de cuentas de titulares tiene como fecha de corte el 31 de diciembre, la información que éste contiene no es la misma que la presentada en el acta de transferencia de gestión. Por ello, aún con dicho informe, se mantiene el vacío de información y la posibilidad de que se lleven a cabo actos de gestión y disposición de activos que alteren el estado situacional presentado en el acta y o generen nuevas obligaciones a la gestión entrante. A la fecha, luego de casi nueve años de promulgada la Ley 3024, las transferencias de gestión que se han realizado en 26 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1.695 municipales distritales, luego de los procesos electorales llevados a cabo en los años 2014, 2018 y 2022, han permitido verificar algunos puntos de mejora en la ley, incluido el problema referido a la fecha de transferencia. A razón de ello, hemos trabajado un texto sustitutorio consensuado con la Contraloría General de la República que permite mayor claridad y predictibilidad en el proceso de transferencia tanto para las autoridades salientes y entrantes como para los ciudadanos. Este texto plantea las siguientes modificaciones a la Ley 3024, Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales. Modifica el segundo párrafo del artículo 3 a fin de generar obligatoriedad y responsabilidad a todos los miembros de la Comisión de Transferencia y ya no solo a la autoridad saliente y la entrante. Modifica el artículo 4 a fin de que la Comisión de Transferencia constante constate la existencia de la información y documentación que sustenta la transferencia de la gestión administrativa y, sobre todo, indica que sus funciones terminan con la suscripción del acta de transferencia, la que realiza más tardar al quinto día hábil del inicio de la nueva gestión. Asimismo, se indica que al acta de transferencia se anexa el último informe de rendición de cuentas y transferencia con fecha de corte hasta el último día del ejercicio del cargo de la autoridad saliente. Modifica el literal B del artículo 5 a fin de que sea el mismo alcalde o gobernador electo el que participe de la Comisión de Transferencia y no un representante. Y, finalmente, modifica el artículo 12 para que en los casos de vacancia, elecciones municipales complementarias y municipalidades de la reciente creación sujetas a un régimen de administración temporal, la Contraloría General de la República emita las directivas correspondientes para la aplicación supletoria de la norma. Estimados colegas, como ustedes pueden apreciar, la Comisión ha realizado un trabajo en conjunto con la Contraloría General de la República a fin de lograr un proceso ordenado, transparente y claro para la transferencia de gestión municipal y regional que permitirá una adecuada continuidad en la prestación de bienes y servicios públicos, así como de las obras en beneficio de los ciudadanos que forman parte de los 26 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y más de 1.600 municipalidades distritales que existen a la fecha. Señores congresistas, se ofrece el uso de la palabra. Congresista Huamán. Muchas gracias. Evidentemente, al hacer la revisión de este proyecto de ley, tiene inmensas bondades y quienes ejercen el cargo de gobernador o alcaldes, aplicasen los principios elementales de administración, como es la planificación, pensar antes de hacer las cosas, organizar, direccionar, finalmente evaluar. Otra fuera de la administración. Al margen de esto, se agregaron la eficiencia, la eficacia y otro aspecto fundamental, el principio de equidad. Tanto el gobierno central, regional y municipal debieran tener en cuenta darle más a lo que menos tienen. Y desde ya se da por descontado, creo yo, la transparencia de ellos. En ese sentido, es cierto que tenemos acá en el país leyes de leyes. Muchos de ellos no se cumplen. Por ejemplo, tenemos la ley de transparencia, la ley de simplificación administrativa, etcétera, etcétera. Pero ahora en estos momentos de desastres, y esto a propósito, permítame un comentario. En la época de los incas, las inundaciones no lo consideraban como una maldición de los dioses, sino una bendición. Creemos, sabemos, ¿no es cierto? Dios de los incas, no sé si era el sol o la luna. Pues ellos tomaban la precaución del caso, construían sus poblaciones, sus ciudades, no a la orilla de un río, no al costado de una quebrada, porque sabían que en cualquier momento se podía reviviar esa avenida o esa alivión. Yo creo que es importante esta transferencia que debe ser eficiente y eficaz para que los resultados no sean tan bien y redunden en beneficio de las grandes mayorías que, en cierto modo, en nuestro país viven en un descontento y con justa razón. Y muchas veces el Estado, tanto central, regional o municipal, actúan como autoridades, pero no se dan cuenta y no dan la importancia adecuada y no respetan los derechos de quienes sostienen a ese Estado, tanto central, regional y local. Entonces, todos nosotros contribuimos de alguna manera al Estado para que esto tenga su funcionamiento eficaz. Entonces, yo creo que estas leyes favorecen para que tengamos una real eficiencia y los trabajos sean efectivos. Y tal vez nosotros mismos somos culpables al elegir a alguien que ya ha delinquido antes, tanto a nivel central, regional o municipal. Entonces, al margen de que tenemos derecho de sufragio, derecho a la democracia, también debemos tener el deber y asumir la responsabilidad. Si nosotros analizamos el punto, el momento actual, se les ha advertido, oiga, va a ser un gobierno inestable, va a ser ineficiente, mediocre y corrupto. Hemos desuido y estamos viviendo esas consecuencias actualmente. Yo creo que es positivo estos proyectos de ley que van a, en cierto modo, enmarcar y direccionar el comportamiento de quienes tienen el poder de decisión. Muchas gracias. Gracias, congresista Huamán. Si no hubiera más intervenciones, procedemos a votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 24.12.2021-CR, que precisa el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales con un texto sustitutorio a fin de lograr un proceso ordenado, transparente y claro. Por favor, secretario técnico, sirve a consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 24.12. Señores congresistas, González Delgado, Diana. A favor. González Delgado, a favor. Cordero Yontay. Aguinaga Recuenco. Cordero Yontay, a favor, a través del chat. Congresista. Conforme. Cordero Yontay, a favor. Aguinaga Recuenco, a favor, a través del chat. Conforme. Aguinaga Recuenco, a favor. Castillo Rivas. Castillo Rivas, a favor. Castillo Rivas, a favor. Guamán Coronado. A favor. Guamán Coronado, a favor. Obando Morgan. Pariona Cinche. Quispe Mamani. Quispe Mamani. Taipe Coronado. Espinosa Vargas. Arriola Tueros Ruiz Rodríguez, a través del chat, a favor Conforme Ruiz Rodríguez, a favor Hayden Ballesteros A favor Hayden Ballesteros, a favor Takuni Valdivia Vázquez Vela, a favor, a través del chat Conforme Takuli, a favor Vázquez Vela, a favor Takuli, a favor Herrera Medina Por favor, considere mi voto, Obando Morgan Obando Morgan, a favor Herrera Medina, a favor Herrera Medina, a favor Arriola Tueros, a través del chat, a favor Conforme Arriola Tueros, a favor Y Arron Lumbreras A favor y agradeciéndole la atención que le han dado a este proyecto Y Arron Lumbreras, a favor Echeverría Rodríguez Echeverría, a favor Echeverría Rodríguez, a favor Paso Nunura Sebaños Madariaga Sebaños, a favor Sebaños Madariaga, a favor Segundo llamado Pariona Cinche A favor Pariona Cinche, a favor Quispe Mamani Taipe Coronado A favor Taipe Coronado, a favor Congresista Cruz Consulto si usted va a emitir su voto en tanto es accesitario a la comisión Y el congresista Quispe no se encuentra presente A favor Cruz Mamani, a favor Dieciocho votos a favor Unanimidad, Presidenta Gracias, Secretario Técnico Señores congresistas El dictamen recaído en el proyecto de ley 24-12 Slash 2021-CR Iniciativa de nuestra colega La congresista Norma Yarro Lumbreras A contexto sustitutorio Ha sido aprobado por unanimidad Siguiente tema de agenda Tenemos el dictamen de inhibición Recaído en el proyecto de ley 21-72 Slash 2021-CR Que propone la creación de la comisión multisectorial Para el desarrollo social y económico Formalización de la minería Prohibición de la minería ilegal Y recuperación del medio ambiente En los departamentos de Madre de Dios Ucayali Puno A cargo de la presidencia del Consejo de Ministros Señores congresistas Se trata de un dictamen de inhibición En razón de que la materia No es parte del ámbito de competencia De nuestra comisión Pues la propuesta de creación De una comisión multisectorial Para el desarrollo social y económico Formalización de la minería Prohibición de la minería ilegal Y recuperación del medio ambiente En los departamentos de Madre de Dios Ucayali Puno A cargo de PCM Conforme a la normativa vigente Es una competencia del Poder Ejecutivo La ley orgánica en la materia Precisa que las comisiones Del Poder Ejecutivo Se crean para cumplir Con las funciones de seguimiento A oficialización Propuesta de emisión de informes Que deben servir de base Para las decisiones De otras entidades Y en el caso específico De comisiones multisectoriales De naturaleza permanente Se crean formalmente Mediante decreto supremo Refrendado por el presidente Del Consejo de Ministros Junto con los titulares De los sectores involucrados Dichas comisiones Cuentan con reglamento interno Aprobado por resolución ministerial Del sector al cual están adscritas En ese sentido Se plantea el dictamen De inhibición Señores congresistas Se ofrece el uso de la palabra Señorita presidenta Congresista Obama Permite un comentario Si sabemos De los desarrollos económicos Con este tipo de leyes En cierto modo Se favorece ya El desarrollo De una economía circular Esto vale decir Debe contribuir Para no ocasionar Daños al medio ambiente El incremento De la temperatura Del hábitat De todos nosotros Vale ser la tierra Una economía lineal Significa la explotación Nada más De las materias primas Un asiento minero Economía lineal ¿Hasta cuándo funcionará Esa mina Hasta cuando se acabe El mineral Sea cobre Sin oro Etcétera Hasta cuando se acabe Una vez acabado Es un cascarón Entonces ahora Hay una tendencia Ya a practicar La economía circular Aprovechar Los desechos Que nuevamente Prolongará Su ciclo de vida De la materia prima Esto contribuye Enormemente A no atentar Contra el cambio climático Hoy día Vemos Por ejemplo Los glaciares Están derritiendo Entonces yo creo Esto sería importante Tener en consideración Ambas cosas Economía lineal Economía circular Si favorece A la vida De todos nosotros Muchas gracias Gracias congresista Guaman De no existir Intervenciones Le pedimos Por favor Al secretario técnico Consulte El voto nominal De los miembros De la comisión Señores congresistas Se va a votar Sobre el dictamen Recaído De inhibición Sobre el proyecto De ley 2172 Señores congresistas González Delgado A favor González Delgado A favor Cordero Yontay Aguinaga Recuenco Castillo Rivas Castillo Rivas Castillo Rivas A favor Guaman Coronado A favor Guaman Coronado A favor Obando Morgan El congresista Congresista Aguinaga A través del chat A favor Congresista Obando Morgan A favor Congresista Aguinaga A través del chat Hace constar Su voto A favor Conforme Aguinaga Recuenco A favor Pariona Cinche A favor Pariona Cinche A favor Congresista Cordero Yontay Hace constar Su voto A favor A través del chat Conforme Cordero Yontay A favor Quispe Mamani Taipe Coronado Espinosa Vargas Ariola Ariola Tueros Ruiz Rodríguez Ruiz Rodríguez Ruiz Rodríguez A través del chat A favor Conforme Heidinger A favor Heidinger Ballesteros A favor Takuri Valdivia A favor Takuri Valdivia A favor Vázquez Vela Lucinda A través del chat Vota A favor Conforme Vázquez Vela A favor Herrera Medina Herrera Medina A favor Herrera Medina A favor Yarro Lumbreras A favor Yarro Lumbreras A favor Echevarria Rodríguez Paso Nunura Ceballos Madariaga A favor Ceballos Madariaga A favor Segundo llamado Congresista Quispe Mamani Taipe Coronado A favor Taipe Coronado A favor Congresista Cruz Mamani A favor Cruz Cruz Mamani A favor Arriola Tueros Secretario Secretario Fíjese por favor los mensajes que le estoy enviando dos veces le he enviado a favor y usted no lo ha mencionado no sé qué problema verá gracias perdónenme 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 en esta llamada de lista no lo tenía en cuenta pero Arriola Tueros a favor a través del chat congresista Arriola Tueros a favor conforme Arriola Tueros a favor Echevarria Rodríguez diecisiete votos a favor congresista unanimidad gracias secretario técnico señores congresistas el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley veintidón setenta y dos veintidós guión CR ha sido aprobado por unanimidad a continuación tenemos la sustentación del proyecto de ley treinta cuarenta slash veinte veintidós guión CR que propone fomentar la implementación de ciudades inteligentes sostenibles y para la sustentación hemos invitado a su autora la congresista Dignacalle congresista calle tiene el uso de la palabra buenos días señora presidenta y colegas congresistas primero quiero agradecer que se haya agendado la sustentación del proyecto de ley de mi autoría número 3040 guión veinte veintiuno guión CR ley que fomenta la implementación de ciudades inteligentes sostenibles y ello porque vivimos en un mundo interconectado donde los servicios públicos que usa la población día a día no se encuentran acordes con los avances tecnológicos pero ¿qué son las ciudades inteligentes? de acuerdo con el plan maestro sobre nuevas tendencias y desarrollo de infraestructura de tecnologías de la información y comunicación TIC que promueve la construcción de ciudades inteligentes una ciudad inteligente y sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación TIC y otros medios para mejorar la calidad de vida la eficiencia del funcionamiento y los servicios urbanos y la competitividad al tiempo que se asegura de que corresponde a las necesidades de las generaciones presentes y futuras en lo que respecta a los aspectos económicos sociales y medioambientales definición esta que ha sido adecuada a la propuesta legislativa siguiente por favor el objetivo de la presente iniciativa legislativa es fomentar la implementación de ciudades inteligentes sostenibles a cargo de los gobiernos regionales y locales siguiente por favor presentamos el marco normativo de los cuales quiero destacar el derecho que tiene toda persona al desarrollo y bienestar reconocido en el inciso 1 del artículo 2 de la constitución política del Perú así como el objeto 11 de la agenda 2023 que fuera impulsada por las Naciones Unidas siguiente por favor aquí quiero resaltar como antecedente relevante lo siguiente la comisión de transportes y comunicaciones el 19 de marzo del 2019 aprobó por unanimidad el proyecto de ley número 1630 guión 2016 guión CR el cual propuso fomentar las ciudades inteligentes sin embargo dicha propuesta no logró ser debatida en el pleno puesto que quedó pendiente que la comisión de vivienda aprobase el dictamen de tal manera que esta propuesta fue archivada por acuerdo del consejo directivo número 19 guión 2021 guión 2022 consejo CR esta propuesta se propuso que el MTC delimitar a la política y los gobiernos regionales y locales la implementaban siguiente por favor qué problema queremos resolver con la presente iniciativa legislativa para comprender mejor el problema quiero hacer mención que la ciudad de Lima de acuerdo con el ranking de las ciudades inteligentes elaborado por la universidad de Navarra de España para el año 2020 se ubica en la casilla 155 de 174 ciudades con ello queda claro que no existen políticas acertadas para que nuestras ciudades del Perú logren desarrollarse de manera tal que nuestro país tiene mucho por hacer para lograr ser una ciudad inteligente ciudades donde se puedan usar las tecnologías de la información y comunicación TIC para luchar contra la inseguridad ciudadana la contaminación ambiental la alta conjección vehicular la falta de transparencia del gasto público el crecimiento y la planificación urbana desordenada la deficiencia en la prestación de los servicios públicos las ciudades más seguras del mundo son ciudades inteligentes por ende las que ofrecen mejor calidad de vida así por ejemplo en el top 10 se encuentran las ciudades como Londres Nueva York París Tokio Berlín Singapur y Hong Kong en Sudamérica sobre Lima se superponen la ciudad de Santiago de Chile que está en el top 68 Montevideo que está en el 110 Bogotá en el 120 Sao Paulo en el 123 Medellín en el 126 y Asunción en el top 131 estas comparaciones nos tiene que servir de guía para repensar que lo que estamos haciendo como país no es lo que la población espera siguiente por favor por ello qué es lo que estamos planteando planteamos la creación de una comisión especial multisectorial que se encargue de a establecer los criterios de eficiencia y priorización de las ciudades inteligentes p aprobar el plan anual de ciudades inteligentes sostenibles c brindar acompañamiento y asistencia a los gobiernos regionales y locales para la implementación de las ciudades inteligentes y sostenibles de recomendar supervisar observar las acciones que los gobiernos locales y regionales desplieguen para optimizar las tecnologías de la información y comunicación TIC a fin de lograr la eficiencia e recomendar el establecimiento de metas y los incentivos bajo el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal y ello para qué y por qué partimos de la premisa que en las ciudades se concentra la mayor cantidad de población y con ello la mayor cantidad de consumo y contaminación por ello es necesario que se replantee la forma de cómo se viven las ciudades por ello con la comisión especial multisectorial se permitirá definir cuál es la ciudad que queremos y cómo hacerlo lo cual se planteará mediante un plan anual de ciudades inteligentes sostenibles con ello lograr las ciudades más seguras y resilientes ante la inseguridad ciudadana la informalidad urbana la contaminación el congestionamiento vehicular entre otros y ello es porque orden que nuestras ciudades necesitan ser representadas pues la población va en crecimiento por ello necesitamos ciudades realmente competitivas que giren en torno a las reales necesidades de la población una vez que el plan anual de ciudades inteligentes sostenibles se apruebe se necesitan de entes que lo lleven a cabo es por ello que planteo las modificaciones normativas para que tanto los gobiernos locales como gobiernos regionales implementen las ciudades inteligentes sostenibles a fin de lograr la optimización de planteamiento urbano la provisión eficiente de servicios públicos la protección ambiental la seguridad ciudadana el turismo el desarrollo del potencial industrial la lucha contra el tráfico de terrenos entre otros y qué rol tendrá la comisión siguiente por favor partimos que somos una república democrática por ello propongo que la comisión especial multisectorial sea participativa ya que la misma estará conformada por los ministerios más importantes del gobierno central por la representación de los gobiernos regionales y locales así como la participación de la Contraloría General de la República las universidades públicas y privadas la Policía Nacional del Perú el Instituto Tecnológico de Producción y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital esta comisión será permanente y establecerá los criterios para la implementación de las ciudades inteligentes sostenibles como podrán apreciar colegas congresistas con la iniciativa legislativa estaremos sentando las bases para lograr el desarrollo de nuestro país en el mediano y largo plazo pues a través del mismo se definirá el rumbo hacia el pleno desarrollo de nuestro país no olvidemos que sin seguridad nuestro país no será atractivo ni competitivo es momento de demostrarles que somos su voz y por ello estoy segura que contaré con el apoyo y prontamente se dictaminará la propuesta legislativa que acabo de sustentar muchas gracias señora presidenta gracias congresista calle si algún congresista tuviera alguna pregunta consulta que realizar se hace el uso de la palabra congresista guamán permítame un comentario evidentemente las ciudades inteligentes evidentemente tienen que tener la tecnología de la información y la comunicación como una forma de promover e implementar las ciudades sostenibles esto es un constante desafío por ejemplo a las urbanizaciones evidentemente el ciudadano informado tendrá un comportamiento también acorde a las cosas que van en beneficio de sí mismo y de la comunidad en general entonces evidentemente este principio este proyecto de ley va a promover para que todos nosotros seamos responsables de nuestro comportamiento en las ciudades más pequeñas y en las grandes orbes claro es cierto evidentemente hay ciudades mucho más adelantadas que nosotros en Barcelona fue considerada en 2015 como la ciudad más inteligente del mundo por ejemplo San Francisco el espejo de la tecnología etcétera yo creo que es una forma de nosotros también estar avanzando poco a poco y estar a tono con las tecnologías que evidentemente no están en vano muchas gracias de no existir alguna otra intervención agradecemos la sustentación de la congresista digna calle autor del proyecto de ley 3040 slash 2022 guión ser que propone fomentar la implementación de ciudades inteligentes sostenibles a continuación tenemos la sustentación del proyecto de ley 3159 slash 2022 guión ser que propone promover el desarrollo de ciudades digitales y educadoras en el perú y para la sustentación del mencionado proyecto hemos invitado a su autor el congresista Flavio Cruz Mamani quien nos acompaña de manera presencial en la sala de sesiones congresista Cruz tiene el uso de la palabra muchísimas gracias señorita presidenta un saludo a todos los miembros de la comisión y al país que nos sigue efectivamente hemos presentado el proyecto de ley 3159 slash 2022 de fecha 26 de septiembre del 2022 proyecto de ley que promueve el desarrollo de las ciudades digitales y educadoras en el perú quisiera partir de un preámbulo esta iniciativa legislativa parte de una invitación que nos hizo la embajada de Corea Corea del Sur a un evento sobre este mismo tema y nos explicaron las bondades que tenían la implementación de la tecnología para vivir mejor para darle calidad de vida a las personas en una sociedad en el mundo andino donde yo provengo le llamaríamos el ayincausa y en quechua en aymara igual y jacaña y bueno en la cultura hispana le llamamos este la nivel nivel de vida la buena convivencia ciudadana ¿no? entonces ¿cómo podemos mejorar nuestras vidas justamente incorporando la tecnología? pero una conclusión que ahí nos compartieron en esa reunión de muchos expertos recuerdo que estaba la PCM también en que nos dijeron que faltaba en el caso del Perú faltaba un marco legal ¿no? no se había desarrollado mucho el marco legal jurídico o sea como parlamento entonces dijimos podemos contribuir y veo que hasta tenemos varios proponentes sobre estos temas y yo saludo por eso que la comisión haya agendado este tema creo que vamos en avanzada y por lo tanto me permito desarrollar las ideas más centrales señora presidenta ¿cuál es el objeto de esta ley? gracias por la ayuda tiene por objetivo promover el desarrollo de ciudades digitales y educadoras en el Perú a cargo de los gobiernos regionales y locales repito regionales y locales se caracterizaría por el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación las TIC para mejorar la calidad de vida la eficiencia y la competitividad de efectos de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras y se manifiestan por la implementación de redes inteligentes de transporte urbano mejora de las instalaciones de suministro de agua y del alcantarillado infraestructuras inteligentes datos abiertos y una administración electrónica o sea mejorar inclusive toda la gobernanza de la gestión pública esto implica sin embargo en razón de que nuestras leyes sobre todo la ley orgánica de municipalidad y la de gobiernos regionales ya está en un proceso de desfase porque ya tienen buen tiempo y no han ido a la misma velocidad con lo que está yendo el desarrollo de la tecnología implica en tanto modificarlos por lo tanto proponemos modificar el literal J incorporar el literal K en el numeral 2 del artículo 10 de la ley 27867 de la ley orgánica de gobiernos regionales en los siguientes términos ¿no? sería incorporar e implementar las tecnologías de información y comunicación en el plan de desarrollo regional en coordinación con el plan nacional de ciudades digitales y educadoras y literal K otras que se deleguen o asignen conforme a ley asimismo implica no solo modificar la ley orgánica de gobiernos regionales sino también la de municipalidades y ahí proponemos modificar el numeral 1 del artículo 82 de la ley 27972 ley orgánica de las municipalidades en los siguientes términos promover a desarrollar perdón promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local propiciando el desarrollo de ciudades digitales y educadoras ¿no? para ello se desarrollaría todas estas políticas a través de la creación de una comisión multisectorial encargada de elaborar un plan nacional de ciudades digitales y educadoras asimismo para decir que esto no es nada nuevo saludo también el esfuerzo que hubo en años anteriores en el periodo legislativo del 2016 la congresista Gloria Montenegro presentó el proyecto de ley que promueve y garantiza la ejecución del plan nacional de ciudades digitales a través del ministerio de transportes y comunicaciones igualmente hubo otro proyecto presentado por el congresista Walter Ascona que tenía la denominación de proyecto de ley que promueve el desarrollo de ciudades inteligentes y educadoras en el Perú así que tampoco estamos partiendo de cero y repito tras estos eventos que tuve la oportunidad de participar en varios en realidad con ocasión de haber presidido la comisión de ciencia y tecnología ahí lo tenían bastante más desarrollado y tiene conciencia de esto también la PCM lo cual yo saludo el proyecto de ley es una iniciativa que busca promover el desarrollo de ciudades más eficientes sostenibles y conectadas mediante el uso de tecnologías avanzadas de la información y la comunicación el objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al mismo tiempo que se fomenta el crecimiento económico y se reducen los impactos ambientales negativos el éxito de las ciudades inteligentes radica en la aplicación de tecnologías de última generación como inteligencia artificial o big data internet de las cosas hacia los sistemas y activos de la ciudad para hacerlas más sostenibles conectadas y optimizadas según la revista digital TISMAC a nivel de América del Sur existen ciudades digitales implementadas cada una de ellas con sus características y necesidades propias o sea claro como Perú todavía no la tenemos pero esa es la intención ya en Buenos Aires en Argentina destaca por la renovación urbana en lugares donde se han implementado tecnologías para crear polos de diseño producción audiovisual entretenimiento y arte entre otros en cuanto a transporte por la expansión del sistema de autobuses y la mejora de infraestructura para ciclistas en el caso de Chile en Santiago Santiago sigue luchando contra la contaminación ambiental y la congestión del tráfico se destaca a su vez los programas del Start Up Chile que están entre los 20 mejores del mundo el proyecto Smart City Santiago y la inclusión del TAC en las carreteras también tenemos esto ya desarrollándose en Bogotá Colombia destaca por su programa de autobuses de tránsito rápido que es uno de los más utilizados en el mundo con un millón y medio y más millones de personas además los corredores para autobuses tienen varios kilómetros de carril bici junto con un sistema de taxis eléctricos asimismo en Brasil en Río de Janeiro se destaca la creación del Centro de Operaciones Integrados que se creó en conjunto con IBM para monitorear el tráfico la delincuencia y emergencias en tiempo real además el proyecto busca predecir fenómenos naturales como aluviones en los cerros para poder advertir con tiempo a la ciudadanía igualmente tenemos ya desarrollándose estas ideas en Montevideo Uruguay que destaca por su cultura tecnológica y por el impulso que está dando a los emprendedores donde incluso las universidades cuentan con programas activos para promover emprendimientos tecnológicos además el país es el mayor exportador de software de América Latina entonces esta estrategia de ciudades inteligentes precisamente ha tenido una opinión favorable siempre la hemos convocado muchas veces la comisión de ciencia aquella vez estuvo también en ese evento de la embajada de Corea la doctora Mariuska Chocobar que es la secretaria de gobierno y transformación digital de la presidencia del consejo de ministros hablamos también de la idea es un concepto nuevo para nuestro país por lo menos de los territorios digitales a la fecha algunas regiones trabajan en base a los datos de la plataforma GeoPerú como ciudades inteligentes también contarán con información proveniente de la ciudadanía a través de los sensores y otros dispositivos conectados que conforman el ecosistema del internet de las cosas respecto a su análisis de costo-beneficio en realidad se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos reducir la huella del carbono mejorar la seguridad ciudadana mejorar la eficiencia de los servicios públicos y fomenta la participación ciudadana una ciudad digital garantiza un estado político económico social y jurídico accesible para los ciudadanos impulsa la reforma y modernización del estado a nivel local impulsa la digitalización de la localidad y respecto al impacto de la norma nacional ya lo mencioné hay que modernizar nuestras leyes orgánicas de gobiernos regionales y gobiernos locales y por supuesto que no contravida la constitución política y respecto a la relación que debe guardar en un proyecto de ley con el acuerdo nacional esta tiene coherencia con la política número 35 sociedad de la información y sociedad del conocimiento eso es lo que pongo a consideración suya señora presidenta a todos los señores miembros de la comisión y esperando que a través de su equipo técnico en su momento pueda tener un dictamen favorable y ojalá pasando al pleno finalmente tengamos el respaldo del caso muchísimas gracias muy amable presidente gracias congresista flavio cruz mamani si algún colega congresista tuviera algún comentario consulta que realizar se le cede el uso de la palabra permite muchas gracias señor presidente empezaré felicitando al congresista para esta iniciativa excelente pero no debemos olvidar perdón un parangón entre Corea del Norte y Corea del Sur Corea del Sur un país democrático Corea del Norte un país totalitario y si hacemos un análisis histórico Corea del Norte para implantar sus ideas radicales murieron dos millones de Coreanos del Norte y si comparamos Corea del Sur el Coreano del Sur mide 11 centímetros más que el Coreano del Norte y es más mide perdón mide más años yo creo que esta tecnología inteligente como está mencionando nuestro colega congresista es por la preponderancia de la tecnología de la información y la comunicación yo creo que no estamos lejos nosotros en nuestro país recordemos en el Incanato como se comunicaba con los chasquis ¿verdad? tanto la información incluso el Inca para comerse un pescado de la costa ¿en cuántas horas llegaba? con los chasquis en tiempo leco ¿no es cierto? yo creo que es importante esta iniciativa yo lo felicito nuevamente ¿no? y esto va a ser una un una motivación un incentivo tal vez cumpliendo el cuarto principio elemental de economía motivar incentivar a la población y nosotros mismos tenemos que motivarnos muchas gracias gracias congresista presidenta habla el congresista segundo Montalvo congresista usted si congresista Montalvo congresista también soy autor del proyecto de ley treinta y seis cincuenta y ocho no sé si me pude dar la oportunidad para poder sustentar mi proyecto claro que sí solo que primero fue el congresista Flavio Cruz Mamani y segundo será usted segundo Montalvo podemos ya intervenir presidenta agradecemos si si en un segundito por favor congresista agradecemos la sustentación del congresista Flavio Cruz Mamani en la sala de reuniones y a continuación tendremos la sustentación del congresista segundo Montalvo Cuba sobre el proyecto de ley treinta y seis cincuenta y ocho que propone promover el desarrollo de ciudades inteligentes en el Perú congresista Montalvo tiene el uso de la palabra gracias presidenta el saludo a los colegas que integran esta comisión a los que están físicamente y a los que están en la plataforma y bueno el saludo especial a todos en aspectos técnicos siempre nos preguntamos que es una ciudad inteligente en líneas generales presidenta una ciudad se puede definir como inteligente o como inteligentemente eficiente cuando la inversión social el capital humano las comunicaciones y las infraestructuras conviven en forma armónica con el desarrollo económico sostenible apoyándose en el uso y la modernización de nuevas tecnologías de información y comunicación y dando como resultado una mejor calidad de vida y una gestión prudente de los recursos naturales a través de la acción participativa y el compromiso de todos los ciudadanos también se tiene como concepto de una ciudad inteligente que es el desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones empresas y de los propios habitantes tanto en el plano económico como en los aspectos operativos sociales y ambientales y bueno nosotros hemos considerado en la disposición de motivos y donde podemos afirmar que a la actualidad más de la mitad de la población mundial vive en ciudades se estima que al 2050 casi 7 de cada 10 personas vivirán en zonas urbanas las ciudades también son responsables de más del 70% de la de las emisiones mundiales de carbono y de entre el 60 y el 80% del consumo de energía señalan los especialistas también el rápido proceso de urbanización ha entrañado nuevas dificultades como la desigualdad social la gestión del tráfico la congestión del tráfico la contaminación del agua y los problemas de salud conexos además a los vinculados a los de inseguridad ciudadana una ciudad inteligente y sostenible es una ciudad innovadora que utiliza las tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de vida de las personas la eficiencia de las operaciones y los servicios urbanos y la competitividad al tiempo que satisface las necesidades económicas sociales medioambientales y culturales de las generaciones presentes y futuras finalmente también cabe señalar que la presente propuesta legislativa no se aparta del anunciado constitucional pues señores la constitución política establece que en su artículo 195 que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y también la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo arreglón seguido establece cuáles son sus competencias en concordancia con el anunciado constitucional la ley orgánica de municipalidades lo desarrolla y establece en específico cuáles son las atribuciones y sus competencias y es precisamente la norma que modificamos a efecto de incorporar dentro de sus funciones la de promover y desarrollar las ciudades inteligentes en diferentes ámbitos como lo de transportes seguridad ciudadana temas medioambientales entre otros si hablamos también de la contribución de la unión internacional de telecomunicaciones a las ciudades inteligentes y sostenibles la unión internacional de telecomunicaciones apoya la realización de estudios técnicos y la colaboración constante entre los gobiernos el sector privado y otras partes interesadas a fin de mejorar la fiabilidad la seguridad y la interoperatividad de la infraestructura urbana y al mismo tiempo promueve la utilización de la tecnología de la información de las comunicaciones para reducir el consumo de energía optimizar los servicios y mejorar la calidad de vida de la población urbana el artículo 1 el objeto de la ley el objeto de la ley presente es promover en el país el desarrollo de ciudades inteligentes con el propósito de identificar planear y desarrollar proyectos a través de la visión y estrategia la coordinación con otros actores la evaluación y medición de las capacidades institucionales en el marco legal el ecosistema de la ciudad y el acceso a financiamiento para el presente objetivo en el artículo 2 la finalidad de la ley es que las ciudades inteligentes se desarrollen en el ámbito medioambiental la seguridad ciudadana la educación la economía y el transporte en la fórmula legal en el artículo 3 hablamos de la modificación de la ley 27972 ley orgánica de municipalidades donde dice modifíquese el artículo 10 de la ley 27972 ley orgánica de municipalidades el mismo que queda redactada con el siguiente texto artículo de la promoción de desarrollo integral asimismo los gobiernos locales promueven el desarrollo de ciudades inteligentes para lo cual elaboran desarrollan e implementan proyectos específicos dirigidos a dicho fin en los ámbitos de transporte urbano seguridad ciudadana educación educación economía y medio ambiente en el artículo 4 de la fórmula legal hablamos de la promoción de ciudades inteligentes establecer como ente rectores para el desarrollo de los lineamientos de ciudades inteligentes a los ministerios de economía y finanzas de transportes y comunicaciones al ministerio del interior y también del ambiente los que tendrán a su cargo la elaboración del plan estratégico de desarrollo de ciudades inteligentes el artículo 5 de la fórmula legal hablamos de la elaboración del plan estratégico de desarrollo de ciudades inteligentes encárguese a los ministerios de economía y finanzas de transportes y comunicaciones al ministerio del interior y del ambiente los que tendrán a su cargo la elaboración del plan estratégico de desarrollo de ciudades inteligentes presidenta quiero felicitarle y agradecer al mismo tiempo por darme esta oportunidad para poder sustentar mi proyecto de ley 3658 presentado el año 2022 gracias presidenta gracias congresista Montalvo si algún congresista desea hacer algún comentario pregunta consulta se cede el uso de la palabra congresista guaman disculpe que de repente estoy cayendo espeso ya por intervenir mucha bueno siguiendo siguiendo en la línea de la inteligencia yo creo que la conducción de esta comisión es inteligente y evidentemente evidentemente la descentralización tanto de los rubinos regionales locales y la modernización es un desafío para todos nosotros evidentemente vamos a tener diferentes ideologías diferentes formas de enfocar los problemas pero yo escuchaba un líder mundial en un discurso el mejor de la historia y dijo una gran verdad todos tenemos sangre roja y los corazones están en el lado izquierdo algunos están en el lado derecho ya tiene alguna malformación congénita ¿no es cierto? entonces pensaremos de diferente modo pero hay formas diferentes de enfocar los problemas evidentemente esto de TIC es aprovechar al máximo la tecnología de la información y la comunicación y en cierto modo nos permite ser disciplinados también nuestro Perú es rico ¿no es cierto? no en vano hubo un investigador dijo es un mendigo sentado en un banco de oro eso lo recordamos enormemente entonces yo creo que estas cosas nos sirven de motivación y si seguimos en esta línea de cierto con contradicciones ideológicas etcétera yo creo que vamos a ir avanzando contribuimos de una manera positiva y la modernización es esto ¿no es cierto? aprovechar al máximo ya están investigadas y nos falta implantar imponer en nuestro país y nuestro gobernante tiene que tomar conciencia tanto en el nivel central regional y local es un gran compromiso un gran desafío para todos nosotros muchas gracias muchas gracias congresista Guamani si como comisión nos reafirmamos en el trabajo sobre nuestras coincidencias en lugar de nuestras diferencias producto de ello es el trabajo técnico que viene realizando la comisión en base a la planificación muchas gracias congresista Montalvo teníamos también agendada la sustentación del congresista Soto Reyes su equipo se ha comunicado indicando que no podrá realizarla el día de hoy de esta manera hemos llegado al fin de la sesión no sin antes agradecer la presencia de nuestros colegas congresistas en la sala el congresista Flavio Cruz Mamani nuestro congresista Raúl Guamán Coronado y también recordando colegas congresistas miembros de la comisión de descentralización que tomamos un acuerdo en sesión que fue sometido al voto en el cual nos comprometíamos a regresar a la presencialidad aquí en nuestra comisión los días miércoles 8 de la mañana no habiendo otro punto que tratar consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta de no existir observación daríamos por aprobar la respectiva autorización ha sido aprobada se levanta la sesión siendo las 9 y 20 del día miércoles buen día a todos nos vemos en el pleno la sesión la sesión la sesión Gracias.